¡Vamos, José! ¡Eso! ¡Baili goza! Con Fernandito Mariscal Pacheco ¡Así! ¡Oh, oh! ¿Cómo dice? ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, cuchelita! Oye, Elia González, familia González Para Norma Cisneros y la pequeña Rubín Vicente Pomacaja, ¡arriba! ¡Eso! 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 Para la gente de Independencia, ¡Viva González! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma y goza! Para Rosamari Franco Con mucho cariño ¡Y arriba la manito! ¡Sí! ¡Arriba, Lorazón! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Gozando! ¡Sí! ¡Tomando! ¡Sí! ¡Chubando! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma, baila y goza! ¡Gozá, goza, goza! ¡Gozá! Ahí está para los que están tomando su tecito ¡Sumate, sumate! ¡Sumate, qué rico! Para Nenzo, Ernesto Saavedra La familia Encarnación Mariscal Con mucho cariño ¡Arriba la manito! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Los brazos! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Gozando! ¡Sí! ¡Tomando! ¡Sí! ¡Oh, baila! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma, baila y goza! ¡Gozá, goza, goza, goza! Para la familia Saavedra Torres En San Antonio, Chocica Para tienda online E3M Store La gente que comas Pídelo así Y el saludo especial para nuestros amigos de Willy Producciones Que nos acompañan en esta bonita tarde En esta gran transmisión Lo máximo, Willy Producciones Full, full ¡HD! ¡Dale un like! Para Cristian y para Washington Ahí están los chicos La juventud Sigue, sigue Para Jenny Falgón Para Ronald Saavedra Torres ¡Ey! ¡Ey! ¡Juévenlo! ¡Juévenlo! Compartan, compartan amigos Recién hemos empezado ¡Arriba! ¡Ey, eso, 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 eso Para Cristian y Cintia Nieves Para Rosy Maris Para Rosy Maris ¡Ey! ¡Franco Arpita! ¡Jory González! ¡Yuvana Mariscal! Para Vanessa ¡Ey! Para Lucy Berna González Para Tiendas GDM ¡Arribas! ¡Ey! 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 Para Gladys González Narciso Para Lucy González Para Iván González La gente de Independencia Michael Quiñones Yulisita Erazo Con bastante cariño Sigamos compartiendo Por favor, señores ¡Arriba! ¡Oye! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Lo brazo! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Gozando! ¡Tomando! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Viento! ¡Llego, llego! ¡Esto es! ¡Aguacero! ¡De dónde, de dónde! ¡De mi tierra! Con mucho cariño Para Beatriz Peña Por su cumpleaños Ahí sabe Atriz Peña ¡Felicidades! ¡Felicidades! De parte de su comadre Betty Julka Y Freddy ¡Ay, ay, ay! ¡Eventos J y R! ¡Lo máximo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lorazo! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Tomando! ¡Eso! ¡Oye! ¡Llego! ¡Llego, llego! ¡Esto es! ¡Aguacero! ¡De dónde, de dónde! ¡De mi tierra! ¡Se lo empezó a ver a Christopher De parte de la lisa Elisa Ramos Valdión Talía Panés Saquen la chela Ahí está Y la mano Y la mano Con la mano para arriba Y va Y va Y con la mano para arriba Y va Y va Y la mano para arriba Y va Hay chicas solteras En esa transmisión ¿Sí o no? Ahí está Por ahí las chicas solteras Están tomando su tecito ¿Dónde están las chicas solteras? A ver la transmisión Coméntenos Su anisito Ahí está para la comadre Con mucho cariño Para Beatriz Peña En su cumpleaños Arriba el cumpleaños Beatriz Peña Para ti Guarochirí Donde mi amor se hizo Pelazos Para Florcina Ramos Vamos Fernandito Mariscal Pacheco Eso Y vos Y vos Zulicancha Santiago de Tuna y Chilca Ahí está Eso 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 Ahí está para las comadres Betty Julca Beatriz Peña Felicidades Feliz cumpleaños Beatriz Pasa la linda Hermoso Chichimo Ahí está la gente de Guarochirí ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Y gozando Gozando Ah Ay sí Qué rico Vamos Washington Saluda Saluda Arriba Ah Sí Arriba Sí Lo brazo Sí Bailando Sí Gozando Sí Tomando Sí Eso sí Vamos Cristian Salud Salud Vaso lleno La gente de Willy Producciones Ay 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 lo máximo Y Bailando Y gozando Y aquí Vaya Y allá Vaya Arriba Sí Arriba Sí Lo brazo Sí Bailando Sí Gozando Sí Tomando Sí Chupando Sí Estamos calentando Amo Amo Yuli Araso La señora Guillermina Zumbil Cabo Aral Ay 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 Para Marlene Con bastante cariño Para Mari Para Jennifer Edith Mariscal Seguimos recordando Las canciones Las canciones De mi tierra Para ti Guarochirí Perú y el mundo Para Amanda Encarnación Arriba La marito Eso 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 Norma Cisneros Para Serino Franco Arriba Ese Fernandito Mariscal Pacheco El heredero Sosaxo El heredero De la saxocumbia Talento juvenil En esta bonita tarde Para compartir Con cada uno De ustedes Familia González Así Para el señor David Solano Y la señora Elizabeth Eventos El Carmen Eventos J y R Y otra vez Arriba La marito Eso 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 Para Jesús Evangelista Lo máximo Ahora Para Annaluz Soto Delgadillo Vamos Elisa A la Madrid La gente de Italia Para Elmer Ávila Mariscal Eso 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 Así nomás Para el maestro Santiago Pérez A ver muchachos Ese pasito Ese pasito Por favor A la izquierda El niño mío Dime si me quieres El niño mío Dime la verdad Cariño mío Dime si me quieres Cariño mío Dime la verdad Si no me quieres Vámonos Si no me quieres Déjalo Cariño mío Si no me quieres Vámonos Si no me quieres Déjalo Si no me quieres Vámonos Si no me quieres Déjalo Sí o no Willy Producciones Eso La vida continúa Anita Pomalía Es el mismo Yomi Para María Pichigua Mayra Pamela Rosado Eso Así nomás Para Charino Mariscal La gente de Manchay Para Nicolás Mariscal Para María Y en Cerro del Pino Y eso Oye que bonito Y eso Para Yulicita Erazo Lo máximo ¿Dónde están esos aplausos En su casita? Ahí está Felicidades Ahí estamos aquí Con el gran maestro músico Como es Fernandito Mariscal Pacheco El heredero De la Saxo Cumbia Guarochirana